Hola amigos de Huellas, soy el padre Álvaro León Murillo Castaño de la parroquia de Chiquinquirá de Bello. Los espero este jueves 23 de julio a las 4 de la tarde por CNC Medellín para que escuchemos el consuelo que nos dan las escrituras para vivir este momento de COVID, este momento de pandemia. Tú tienes que ser feliz y el Señor eso es lo que te va a mandar decir. No se lo pierdan. Muchísimas gracias.